La siguiente canción que les voy a cantar, con esta canción me voy a despedir pero yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados algunos que están jóvenes y que pues posiblemente quieran una persona y que esa persona quiere a otra pues se van a sentir identificados con esta canción y las personas que ya están grandes se van a poder recordar esos viejos tiempos de enamoramiento pónganle mucha atención a esta canción y los que se la sepan, cántenla conmigo vengan a la música El perfume de su almohada, tú la conoces bien y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte es la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablan de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura a tus fiebre ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le hablan de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? 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 Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura a tus fiebre ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Muchísimas gracias ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Gracias.